hola a todas todos bienvenidos un día más al canal yo soy ira y estamos en yo bordo y tú bueno y como os dije en el último vídeo que fue el vídeo de avances en el que os enseñé lo que había avanzado en las labores durante el mes de octubre ya visteis que me he quedado con muy poquitas labores en marcha me he quedado sólo con dos si no cuento la de halloween he quedado con la de la niña mirando la luna y la de la casita de navidad de soda sin contar la de halloween que no sé si voy a continuar o la voy a dejar aparcada así que hay varias que quería empezar alguna de cara a navidad y otra pues sin más porque aparte de navidad y nada que os voy a grabar para enseñaros los proyectos en realidad no llevo nada sólo es para presentaros los y contaros un poquito así que allá voy que va a ser un vídeo cortito y os enseño y así aprovecho que quiero empezarlos ya y así os voy enseñando lo que haya avanzado pues para el mes de para el vídeo de avances del mes de noviembre y bueno os cuento me apetece volver a empezar un masacoba ya sabéis que he hecho varios he hecho cinco me parece y está en concreto le tenía muchas ganas sobre todo de cara a navidad y bueno sé que lo he visto y me parece así difícil porque tiene mucho detallito mucho punto lineal que bueno eso estoy acostumbrada porque son todos así pero tiene muchos nudos franceses y demás pero me gusta mucho así que nada me voy a lanzar y lo voy a intentar hacer la idea es para navidad pero bueno que tampoco me quiero agobiar y bueno se trata de este os lo pongo en pantalla porque no he imprimido la hoja con la foto porque no me hace falta para el bordado y os lo estaréis viendo es súper bonito se trata ya sabéis que esta serie de los diseños de mastacova son en diferentes partes del mundo y hay algunos diseños que son lugares en concreto reales es que existen en este caso se trata de la ciudad de colmar que está en francia es uno de estos puebitos que son preciosos sobre todo son muy famosos por la época navideña por los mercados de navidad que suelen hacer y bueno está en la zona de la de la alsacia me parece y bueno son unos puebitos que parecen de cuento y de postal los decoran súper bien en navidad y hacen los mercados navideños que son súper conocidos bueno sobre decir que tengo muchísimas ganas de ir que me encantaría ir algún día pero bueno de momento me voy a quedar con este pequeño rinconcito que va a estar bordado y bueno ya veis que tiene mucho detallito de navidad muchos muchos colorines así en la decoración y bueno la típica chica de todos los diseños pues que está así como de espaldas viendo viendo la escena así que bueno este ya os digo que siempre he tenido muchas ganas de hacerlo y siempre decía bueno este más de cara navidad más de cara navidad y el otro día me como que me vino la esta y dije pues es que no tengo que empezar ya si lo quiero para navidad y bueno ya os digo que lo voy a empezar sin agobios porque no me gusta ponerme pedazos pero bueno sí que es cierto que lo voy a ir bordando en la época navideña pues que ya ahora empieza a haber decoración y todo y la verdad que me apetece tengo impresa ya la hoja con con los aunque lo intenté hacer aunque lo haga en el pattern keeper me gusta tener siempre en papel impreso el gráfico lo compré ya pues hace casi un año lo compré por por primavera o así con esta idea yo creo que lo compré en algún descuento que tenían de los diseños de ella en my bobin y nada aquí tengo ya las hojitas y con el diseño impreso pero ya os digo que lo haré en el pattern keeper y ya me he cortado el trocito de tela que va a ser la misma tela que he usado en el resto de diseños ya sabéis que me gusta usar siempre la misma porque como va a ser la misma tela que he usado en el resto de diseños ya sabéis que me gusta usar siempre la misma van en una serie a la hora de colgarlos y tenerlos hechos pues me gusta usar siempre la misma se trata de una lugana 25 en color gris y ya os digo es un color gris azulado siempre es la misma esta es de la marca Sveigar y la compré la primera vez en casa cenina y una de las últimas veces que compré telas aproveché y pedí más cantidad de esta para tener para estos diseños de Mastacoba justo además abrí la tela ayer el trozo grande y tenía cortado la otra parte que va arriba del último diseño era justo el cuadrado entonces continué y es justo así el trocito para el diseño me queda sacar todos los hilos que me hacen falta de la cajita de los hilos mágica y ponerme a ello y voy a aprovechar a hacerlo lo de los hilos junto con el otro diseño que os voy a enseñar por aquí bueno que no os lo voy a enseñar porque otra vez no he imprimido la hoja porque no me hace falta para el bordado y os lo voy a poner en pantalla se trata de este diseño que estaréis viendo que me encanta que lo llevo viendo ya un tiempo desde que salió y me enamoró pero estaba yo liada haciendo la chica del pelo azul es de la misma diseñadora y era ese que tenía también en mente hacer y me encantaría hacerlo ahora ahora en pelo otoño a ver que me gustaría haberlo empezado un poco antes pero no quería empezarlo sin haber terminado la chica de pelo azul y cuando estaba acabando el de la sirena azul estaba pensando en hacer este porque ya habíamos entrado en el otoño y bueno aunque todavía no lo voy a empezar cuando empieza el otoño pero bueno estamos en otoño y aunque se acabe el otoño y empiece el invierno pues yo lo voy a seguir bordando es una escena que me encanta y bueno no os he dicho la diseñadora os he dicho que es la misma es de Miyako's Stitch tiene unos diseños de estas chicas que me tienen enamorada tiene varios que ya quiero hacer desde que salieron empecé con el de la chica de pelo azul pero quiero hacer varios y es que esta escena me encantó esos colores que tiene son tan bonitos y los detallitos pequeños en primer plano y luego el paisaje así al fondo y todo me encanta tiene prácticamente las mismas dimensiones del otro tiene solo dos puntos juntadas más de alto me parece y nada me de nuevo lo intentaré hacer con el pattern keeper pero siempre con el apoyo de el gráfico me he imprimido ya el gráfico en papel también para para consultar y así y para tener también todos los colores aquí y lo que os decía las medidas este mide 104 por 150 y el otro era 106 por 150 así que lo que he hecho además para cortar la tela me ha venido muy bien porque he puesto el de la chica de pelo azul encima de la tela que tenía para usar y he cortado la misma cantidad y lo voy a hacer en la misma que hice la otra que es una es veigard lugana 25 también y es blanca está así en este caso me parece que no se ve nada del fondo no recuerdo bien porque no tengo la imagen ahora mismo pero bueno va a ser la misma tela para que me quede el mismo tipo de dimensiones y el mismo tipo de cruces y así además es que me ha gustado mucho bordar en ella como luego además tiene mucho punto lineal entre medias la lugana me parece la mejor opción y luego es que me gusta mucho cómo quedan las cruces y el resultado y bueno estas dos labores van a ir pues en lugar a las dos también tengo que hacer lo mismo ya veis que lo único que he hecho ha sido cortar la tela y ponerle la cinta de carrocero que me lo preguntáis muchas que si luego no me da problemas para quitarla o así o si queda el pegamento la verdad que yo la cinta luego no la quito porque así se mantiene la labor bien la tela sin deshilachar ni nada y cuando he enmarcado yo misma en casa también la dejo porque total si va por detrás escondida no molesta y se queda la tela bien de todas formas si esto luego lo coges y lo despegas no suele dejar ningún residuo por eso porque es cinta de carrocero no es cinta aislante no tiene un pegamento súper fuerte y no suele dejar residuo ni nada así que yo ninguna pega no quedan las labores tan bonitas y tan lucidas pero súper práctico rápido y ya lo tienes en un momento y lo que os decía que de las dos lo que he hecho ha sido cortar las telas imprimirme las hojas tengo que meter los diseños en el pattern keeper y coger la caja de los hilos y sacarlos todos como puede que muchos colores coincidan lo que hago es ponerlos todos en la cajita de una cajita de esta de organizadora y seguramente me ponga algunos en los organizadores estos de madera ese es el siguiente paso que tengo que hacer así que bueno eso ahora me pondré con ello y empezaré con las primeras puntaditas y todo estoy viendo que los dos tienen hilos combinados porque las dos diseñadoras suelen usarlos pero el de la chica está de otoño no tiene tantos como como el de la chica de pelo azul tiene uno dos tres seis tiene ocho luego medias cruces para el fondo imagino y toda esa zona que se ve así como del reflejo de los montes y así en el agua seguramente me haga el organizador de hilos combinados como os enseñé el truquito este en un vídeo que os lo dejo enlazado por aquí arriba para tener los hilos combinados bien organizados con las mismas misma largura de las hebras y demás para que me sea más cómodo al sacar los hilos y poder ir pues un poquito mejor más ágil en el bordado bueno estos son dos de los que voy a empezar los voy a empezar ya mismo y luego tengo uno de los que me mandaron en la última colaboración o la anteúltima no recuerdo que os enseñé que me apetecía hacer y lo he visto por ahí y he dicho ojo pues si me apetece por los colores y tal otra vez de nuevo yo la pesada del otoño y se trata de este que os enseñé que es un Joy Sunday que es una imitación de un diseño creo que de Durene Jones y me apetece hacerlo aunque sea ir avanzando y tomármelo así con relax como para cambiar un poquito igual de labores igual que sean más complicadillas y claro es que he visto la labor ahí y el kit y he dicho ahí pues me apetece hacerlo la verdad y estaba pensando en hacer como con la casita de navidad del soda de coger y usar otra tela diferente en vez de la del kit que es tela impresa y no me quedaba claro de qué tela usar ni qué color meterle ni nada y claro luego he visto la telita de impresa y he dicho ojo pues es que es pequeñito en realidad si veis la mano mía es un kit chiquitín y ya sabéis que a mí no me suele gustar la tela de los kit impresos y por eso el de la casita de navidad lo hice en otra tela pero lo voy a intentar hacer aquí a ver qué tal si veo que me cuesta mucho o sea voy a empezar por una figurita si veo que me pasa lo de otras veces que al final me acabo enfadando y le cojo manía al kit pues estoy a tiempo de hacerlo en otra en otra tela porque tengo el gráfico este es de los que venía bien y tengo los hilos y si alguno no me vale pues puedo cambiarlo por otro de los que tenga del color del mismo color vamos o aunque sea de dmc o mirar en otros kits que me han sobrado hilos y eso he pensado hacer y como este es así como por figuritas que puedo hacer el paragüitas puedo hacer las botas puedo hacer la taza la hoja el gorrito sabéis entonces es como más ir a como a pequeños objetos y a ver qué tal ya os digo no estoy segura todavía voy a empezarlo y a ver cómo me veo y si no estoy a tiempo de cambiar la tela así que esa es mi intención estos serían los tres diseños que voy a empezar este bueno ya os lo enseñé en el vídeo aquel tengo aquí los hilos no son muchos los colores me encantan y eso es lo que voy a hacer bueno si no pues tengo aquí el gráfico que viene súper bien puesto y lo puedo hacer en la tela como os digo y estos son los tres gráficos que diseños labores que voy a empezar hay una cuarta que estoy en duda y todavía no lo tengo claro es un diseño así como no es propiamente navideño es más bien invernal y me encanta y lo compré hace tiempo el diseño y porque lo había visto pero no encontraba de qué diseñadora era había visto sólo una imagen y no habían etiquetado ni puesto la marca ni la diseñadora ni nada y no sabía de quién era y eso fue hace ya dos años al fin lo encontré en no sé pues en instagram me parece y vi con la diseñadora lo pude comprar y lo tenía guardado ahí como en la recámara no me había acordado de él y el otro día lo vi y digo anda si tengo este diseño y me encanta hijo pues sería el momento ideal para empezarlo claro pero es que justamente ya tenía en mente empezar estas labores entonces estoy en duda porque sería empezar cuatro y yo pensaba que este diseño era más pequeñito por el dibujo que es es que no os lo quiero decir porque no tengo claro si hacerlo entonces no os lo quiero decir y como digo pensaba que era más pequeñito que era tipo los Mastacova siempre en redondito pero no es bastante más grande bueno bastante es como como el de la chica de pelo azul más o menos entonces claro ya sería meterme en dos diseños así de este tamaño y uff entonces no sé me lo estoy pensando y le estoy dando vueltas y no sé todavía lo que hacer así que prefiero no enseñaroslo por si al final no me animo y si finalmente lo hago pues os lo enseñaría me lo voy a pensar estos días mientras organice estas labores y saque los hilos y todo lo voy pensando y con lo que sea yo os digo la verdad que me encanta y sería el momento ideal en cuanto a época pero no lo sé estoy en dudas tampoco me quiero meter con mucho que luego me agobio y si tengo o sea no tengo todas las semanas el mismo tiempo hay semanas que apenas puedo bordar entonces intento coger cada semana una labor o ir avanzando en una ya sabéis para que se vea un poco de avance y luego pasar a la siguiente y que se vea un poquito de avance y así entonces llega un momento en el que se me va pasando el mes y hay labores en las que veo que no he avanzado suficiente y me entra el agobio y no me lo quiero tomar como algo que me agobie sino como algo que disfrute entonces por eso estoy indecisa igual de repente me da el punto y cojo y lo empiezo entonces bueno ya os lo enseñaría pero de momento estos tres van a incluirse en los avances y van a empezar en las labores que llevo en marcha seguramente bueno el de la chica de otoño va a ir para el año siguiente porque no lo voy a hacer en dos meses ni pretendo hacerlo el de Masakova espero hacerlo para navidad y el de otoño pues bueno poquito a poco yo os enseñé que tenía también el de invierno que es muy bonito pero ya ese venía el esquema muy mal y la tela en grande quería hacerlo lo haría del mismo tamaño y bueno esto es lo que os quería enseñar que no me enrollo más que llevo ya hablando casi 15 minutos para enseñaros las tres labores así que aquí os pongo en pantalla las fotos junto con este y bueno os iré enseñando y ya me diréis que os parecen los diseños que he elegido así que nada os dejo un montón de besos que bordéis mucho 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 y nos seguimos viendo por aquí y en el siguiente vídeo ¡Chao!